Si tenemos ya la certeza de que tenemos una fractura, no intentar acomodarla por nuestros propios medios. Porque lo primero que pensamos es, tengo una fractura y el reflejo es tratar de acomodarte tu hueso. Hay que inmovilizarlo, hay que poner una estructura rígida alrededor del segmento lastimado para poder trasladar al paciente y ser revisado por un especialista.